¡Gracias! 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 Tú me haces caer Cuando de tu voz Me escucho decir Ven, yo te invito, ven a bailar Con este ritmo de escaporar A bailar Ven, ché conmigo, ven a gozar Como este ritmo no hay otro igual A gozar Guara, guara, sensual delante Con el ritmo de tu cuerpo quiero gozar Tu energía y sabor me hipnotizan Suma y villa que desnuda mis deseos Es el encanto de tu bella danza Que provoca tenerte y perderme En el baile que nace del corazón Yo, yo quiero ser Fuego en tu piel Sé de tu corazón Tú me haces caer Cuando de tu voz Me escucho decir Ven, yo te invito, ven a bailar Con este ritmo de escaporar A bailar Ven, ché conmigo, ven a gozar Como este ritmo no hay otro igual A gozar Ven, yo te invito, ven a bailar Con este ritmo de escaporar Ven, yo te invito, ven a bailar 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 Te invito a bailar conmigo